Esta mujer, ¿qué nos enseña? Fue una mujer de fe, muy prudente a la respuesta que le da el Señor Jesús, porque le dice, no está bien quitarle el pan de los hijos y dársela a los perrillos. Y esta mujer dice, sí, Señor, tal cual, así es, tal cual. Ella recibió ese adjetivo calificativo, ella lo admitió, como diciendo, no merezco que tú me pongas cuidado, no merezco que tú me escuches, no merezco que sea atendida, pero aún así los perrillos comen de abajo de la mesa lo que cae de sus amos. Porque en la versión, nueva traducción viviente, no nos dice que fue el pan de los hijos que comen en la mesa, sino dice los amos. Entonces ella se pone en ese lugar y dice, sí, Señor, tú eres mi amo, tú eres el que mandas, tú eres la cabeza. Y eso nos da a entender una actitud muy humilde, muy reverente y muy respetuosa hacia nuestro Señor. La respuesta que ella da, yo me analizaba, yo he leído la Biblia varias veces, me sé versículos, pero yo aún lucho con entender cómo hacer una oración tan sabia como la hacen, por ejemplo, en el caso de estas personas. En la Biblia hay personas que fueron muy, muy prudentes, se propició a mi pecador, por ejemplo, lo dijo otro. Y esta es una de las respuestas. Cuando ella dice, lo voy a leer, en la nueva traducción viviente, dice, cuando el Señor le dice, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. O sea, ella lo admite muy, como lo digo yo, con un corazón muy dispuesto, sin discutir, sin rebatir, sin sentirse humillada, sino simplemente, sí, Señor, es verdad. Entonces, esto nos da a entender de un corazón supremamente reverente frente a nuestro Señor Jesús. Entonces, para aclarar bien cuál es el llamado de esta señora, de esta mujer, yo pensaría, si no me equivoco, que es la primera o de las primeras gentiles que acuden a la salvación que necesitamos todas las naciones de la tierra. Una gentil, clamando por salvación hacia nuestro Señor Jesús.